¡Bravo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Bravo! De Jorge Iglesias ¡Bravo! ¡Bien! ¡Venga! Gustavo Miguel Lombardo un cambio de pasos para tocar un puño y sorprender con otro punto marcadores por favor 5, 7, 6 vamos a la música por favor que siempre hay que preparar la ceremonia de los 6 premiaciones que vienen de esta nación que no fuera la enplanada desde el podio ingresa el doctor Matías Velázquez médico oficial del torneo representando a la estupidez les invitamos a la cautura y premiación en través de los licenciados de sur general de Navarro presidente de la selección mexicana de Perimol que estará acompañado con autoridades del Estado de México invitados especiales para premiar a los primeros cuatro lugares de esta etapa de Perimolcá los premió quinto, sexto, séptimo y octavo de Navarra ¡Vamos! 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 ¡Gracias!